¡Chicos! ¡Bienvenidos al canal y bienvenidos a las primeras recompensas! ¿Pero esto qué es? ¿Siempre que me ponga a grabar se acaba la batería o qué? Pues chicos, bienvenidos y bienvenidos a las primeras recompensas de FUTCHAMPION Ya sabéis que esta semana no es que tengamos el mejor equipo de la semana Tenemos a Zibala, está Teo, está Semedo La verdad que creo que Semedo o el Papu es los jugadores que más ilusión me hace Pero chicos, tenemos también dos sobres de 100.000 monedas Es la primera vez que vamos a abrir este tipo de sobres este año Así que como siempre vamos a tener mis recompensas Pero antes vamos a tener también las recompensas tanto de Javier como de Dani Que ya los tuvimos el año pasado, ya sabéis que vais a tener sus redes sociales abajo en la descripción Así que vamos a comenzar con ellos y luego para acabar abrimos mis recompensas Venga, vamos a comenzar chicos con las recompensas de Dani ¿Qué tal estás Dani? Muy bien, un año más aquí Un año más aquí ¿El año pasado qué fue lo mejor que te saqué? Pua, pues no gran cosa, eh Madre mía, me está dejando aquí Te pillo transferibles, ¿no? Sí Mira, mega sobre único, mezcla de jugadores top Y dos creo que son de 15.000 monedas Venga, pillamos aquí los sobres transferibles Y vamos a pillar recompensas de FUT Champion que tienes oro 1, ¿verdad? Sí Tiene oro 1, ya sabéis que Dani normalmente suele acabar en Elite Pero por problemas tuvo que dejarlo en oro 1 esta semana 21-3 me han dicho, ¿no? Sí, iba 21-3 No puede acabar Qué putada, qué putada porque estaba cerca de Elite Bueno, ya sabéis, lo voy a dejar en las redes sociales abajo en la descripción Y venga, mucha suerte Dani A ver, ¿quién te molaría rojo? Semedo o Diyoala Bueno, claro, lo que quiere todo el mundo Venga, el primero, a ver El primero Madre mía, que yo no me acordaba el SIDA este ¿Qué te cojo a Palois? Sí, da igual O la media, más que nada Sí Y a ver, el segundo rojo Berwyn, ¿no? Bueno, sí De revulsivo no está mal Berwyn de revulsivo, 90 de ritmo, no está mal No es que sean los mejores rojos del mundo, pero bueno Al final ahora lo que queremos son moneditas En los sobres transferibles Primer sobre para Dani, a ver Lo que vamos a hacer es Estos de 15 no los vais a ver Los que sí que vais a ver son estos Que obviamente son los sobres buenos Efectivamente los sobres de 15 Ha tocado un I Pero vamos, nada destacable Y a ver Este no tiene paneles Mira, a ver si es alguno militado o algo A ver Porté Uy, va a un malo 82 Vacío Dani Mira, a ver si hay suerte Ronnie López Esto fuera Vamos a abrir el de 55 Aunque sea mejor que el de 50 Pero a mí me gusta más Lo de 50 que son todos jugadores Este tiene paneles mínimo No camina Dime que saca Ay, Dios Akanji O Burke No, encima es que es el peor Rafa Nadal Somer 84 Venga, a ver Por detrás Por detrás algo bueno Somer Ransei Bueno, Ransei Por el desafío Está como a 6.000 7.000 monedas No está mal Mira, esto lo guardamos todo Esto Por si acaso los quieres vender tú ahora Y venga Vamos con los dos sobres de 50 Izquierda o derecha ¿Cuál quieres primero? Derecha Venga, derecha Bueno, son de 100 Creo Es verdad Son de 100 Son de 100 Claro Vale, vale Lento ¿Camina? No camina, tío Uy, dime que pein Ay, Ransei Ya que claro Es que si pein Son 200.000 monedas Ya, ve Ransei 83 Bueno, te ha tocado veces O sea Ahí van 20.000 monedas En Ranseis Sí Yara Zou Aquí hay poca cosa Nada Kimpembe Bueno, Kimpembe También se vende Kimpembe son 13.000 monedas Bien, bien Pues Unas 30.000 monedas este sobre Y a ver Segundo sobre de 100 Para terminar Venga, Dani, va Suerte, tío A ver Va lento Camina Camina Ay, Español MCO Sí Digo, silba Isco Isco 86 Bueno, por lo menos Ha sido caminante Isco Media 86 Y a ver dentro Y a ver dentro Dentro puede venir algo más tocho que Isco Donnarumma Donnarumma Que son 7.000 o por ahí, ¿no? Sí Donnarumma Isco Aquí no veo nada Y nada Porque no había nada repetido Pues nada, chicos Dani no ha tenido mucha suerte Ya sabéis, vais a tener Sus redes sociales abajo en la descripción Y ahora Nos vamos a ir con Javier Venga Estamos ya aquí con Javier ¿Qué tal está Javier? Un año más Muy bien Eso iba a decir yo Un año más Ya llevamos Este es el tercer año, ¿no? El tercero Bueno, no sé Rápido pasa el tiempo Bueno Uy, tienes sobres de 50 y de 35 Pillo esto, ¿no? Sí Vale, ya sabéis que Javier, chicos Es jugador de competitivo Vais a tener su Twitter abajo en la descripción Y a ver, Javier ¿Esto qué es? ¿Primera división? Pues no sé La verdad La gente está un poco ludopata Creo que estoy en división 1 Y rango 3 o así Bueno, a ver si era rango 3 Pero por eso te decía Que se estaba en división 1 Sí, sí Vale, venga Vamos a por las recompensas De FUT Champions Lo primero Tiene Elite 2 O sea Dos sobres O sea, tres rojos Un sobre de 3SIF Un sobre de 100.000 monedas 100.000 moneditas también Y venga, Javier, tío Mucha suerte ¿Cuál abrimos primero? Pues como quieras tú Venga, pues el del medio A ver Si sacamos a Dybala ¿O no? ¿Quién te pilló? ¿A Plea por media? Sí, por media No sé si los USB Te van a importar mucho Este año Bueno Hombre Ya está viendo Que los están sacando Y bastante caros Venga, el segundo Otra vez Plea Berwin Berwin Ese es bueno Este de revulsivo No va mal Sí, sí Berwin Berwin 84 Y el último De los rojos Otra vez Berwin ¡Puf! Qué mierda Wesley Sí, Wesley Bueno Los rojos La verdad Que no han sido Los mejores del mundo Ni para ti Ni para Dani Vamos a ver ahora Con los sobres transferibles En mensuales Hablan de compensas De puchando Pues no sabemos todavía Mira, primero vamos a abrir El mega sobre Sobre 35 Se filtró por ahí Que sí que iba a verlas Pero no han dicho nada Uy, este es panel mínimo Es IF Es un IF Uy, esto venía Sí, es un IF Será portero Aitor, ¿no? Siempre me tocan buenos porteros Bueno, esto es malo Aitor del Levante 81 de media Pensaba que si era Geyser Aitor Bueno, Lingard vale algo Aitor Por lo menos son 10.000 monedas Descartándolo Mira, esto fuera Y venga, vamos a por el sobre De 50 Sobre de 50.000 monedas Uy, este no tiene paneles Javier No tiene paneles Santi Cazorla A ver si por detrás hay un Milita O un Mendy O algo así Un Shisoko Mira, casi Toma Bueno, este no ha habido mucha suerte ¿Cuál quieres que abra primero? ¿Los tres IF O el de 100? El de la izquierda El de 100 Sí, sí Yo creo que el de 100 Es el mejor sobre que ese ¿En serio? Sí Mira, este panel mínimo Pero no camina, tío Y encima es español Ay, Luis Alberto Ni idea O sea, élite 2 25 victorias Para esta mierda de recompensas Y dentro nada, tío Encima Te lo voy a echar al manzo Por si los quiere vender Y es que solo nos queda Para salvar esto Sacar aquí a Dybala O al Papu Suerte, tío Javier Suerte Dime que camina por lo menos Camina por lo menos A ver Francés Delantero Play a 84 Play a 84 No puede ser Pero este no se vende, ¿no? Hombre, por algo se venderá Descarte no creo que sea Pero vamos Como mucho 20.000 monedas Hoy Play a Sané Sí, 20.000 monedas 20.000 Sané Lo puede descartar Yo quiero Yo quiero al manero Al Sané Claro, claro, claro Bueno Pues Javier, chicos No ha tenido mucha suerte Ya sabéis que vais a tener Su Twitter abajo En la descripción Seguirle ahí Para ver qué hace este año Y ahora Vamos con mis recompensas Y aquí estamos, chicos Llegó mi hora Cuánto tiempo ha pasado Desde mis últimas Recompensas De FUT Champions Vamos a coger Obviamente La opción número 2 Mega sobre Sobre 50 Sobre de 45.000 Y venga, chicos Por favor Posiblemente Cuando esté viendo este vídeo Estaré en directo En mi canal de Twitch Abriendo vuestras recompensas Así que si tenéis Las recompensas Todavía sin abrir Todavía estáis a tiempo Y venga Recompensas De FUT Champions Oro 1 20 victorias 50.000 monedas 2 sobre de 100 A ver Primer rojo mío Yo quiero A Semedo Con Semedo me conformo A ver Primero Rodríguez Sané Dun Bueno, a ver Son una mierda Todos Pero este Hernández Al menos es aprovechable Vamos a pillar A Hernández De 81 Para cuando me haga Una plantilla De la serie A Obviamente es peor Que Alessandro Es lo malo Y el segundo Venga A ver A ver A ver A ver Un segundo Wesley Oh Semedo 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 Tenemos a Semedo El que quería A ver Lo malo que es Lateral izquierdo Pero Se puede venir Con Messi Este Semedo Dejala ahí Chicos Dejala ahí Y compra Messi Venga Bien Me han gustado Mis rojos Los dos laterales Izquierdo Eso sí Pero no está Nada mal Venga Los recogemos Y vamos a abrir Los sobres Además tengo también Chicos Las marques Bueno Las marquesinas No El desafío Que pusieron ayer Que había que entrenar De la Juve Y tal También lo tengo A ver Lo primero que vamos a abrir De aquí Es Este Sobre pequeño De jugador Stock de oro Que es del SBC De allí Este es como Uno de 45 Pero la mitad Que no tiene Paneles Un militado Al menos Delantero Centro Ahí está Alan Carvallo 78 de media A ver Uff Vaya mierda A ver Este ya Echar el mazo Luego ya veo Si se venden o no Esto fuera La siguiente Sobre Vamos a abrir Sobre de jugadores Electro Premium También Del desafío De ayer Este Tiene Paneles Este es un IF No caminante Austriaco MCD Bueno Por lo menos 10.000 monedas Todo lo que sean IF Bueno Encima tiene 82 de media Igual un poquito más 12 13.000 monedas Un IF De 82 Y por detrás Nada 11.000 monedas Vale Recogemos Escudero seguramente Se pueda vender Por algo Y a ver Vamos ahora Con sobre oro Único Sobre de 25 Este es por Completar el grupo Ah Mierda Venga Lo bueno que tenemos Ahora los dos Sobrecitos de 100.000 Maguire 82 Del United Este vale poco Esto lo guardado Mira Leyenda Gerard El escudo Del pie Monte Calcio Sobre De 45 Uy Tenía un mega sobre Que creo que era peor Oh Que mierda El de 45 Ni paneles Este año estoy negado Con los sobres Ya os digo Empezó la cosa muy bien Con el Auba Que fue mi primer caminante Pero es que luego No lo hemos superado Wilson Don Zinchenko A lo mejor se vende Samu Castillejo A lo mejor también Este también Este también Esto lo descartamos Y a ver Sobre de 35 Que me había colado A ver el sobre de 35 Este tiene paneles No camina Holandés MC Vindaldun No Oh Frenkie de John Chicos Frenkie de John Ayer valían más De 90.000 monedas Hoy no vale tanto Ni de coña vale tanto Frenkie hoy Frenkie de John Y Junior Firpo 90.000 monedas Chicos Frenkie de John Venga Frenkie Directamente al mazo Firpo Ah Firpo lo guardo Ni tan mal Lucas Vázquez Este almazo Claudio Bravo A lo mejor también se vende La camiseta del PSG Se vende seguro Madre mía Vamos Venga Sobre de 50 ahora De Division Rivals Valento también No camina Venga otro Frenkie Brasil MI Vale Felipe Anderson Madre mía Recogida de monedas Chicos Felipe Anderson Creo que vale como 15.000 monedas Pensaba que era Vindaldun Pues claro Frenkie como siempre ha estado en especial No me acordaba Felipe Anderson Igual vale más eh chicos Igual vale más de 15 Igual vale algo más de 15 37.000 monedas Espectacular mis recompensas Esto lo vamos a echar al mazo De aquí Aquí fuera Descartamos esto Y nos quedan los dos sobre de 100 Es que los dos sobre de 100 Es imposible que sean mejor que lo que me ha tocado ya A ver primero de 100 Ya no lo voy a ver Somer tío Es que habéis visto eh El sobre de 100 el peor A ver que me voy contento Ya con lo que me ha tocado me voy contento Somer Luis Alberto Poca cosa Fabián Zapata De aquí Nada no El paredes a lo mejor se puede vender Este también Ansaldi creo que se vende Upamecano también Esto fuera Y a ver Segundo sobre de 100.000 monedas Para despedir chicos Ya digo que me voy muy muy contento Valento No camina Portugal MC Moutinho 84 Venga por detrás un bendio Algo así Moutinho 84 Torreira Nada chicos Bueno A ver No nos vamos a quejar Las recompensas De Fuchame No ha sido una mierda Pero Sin embargo Los SBC Nos han salido bastante bien Espero que os haya gustado el vídeo chicos Espero que la apoye con un buen me gusta Que os suscribáis Ya sabéis que vamos a estar en directo A ver unas recompensas Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Chao chicos Adiós Si juega cacho partidazo Si juega aplastemazo El FIFA no está de paso La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican Para la FUT Champions Colega no hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido Aquí es como tirar del cable ¡Suscríbete al canal!